Bienvenidos, bienvenidos a La Selva, señoras y señores. Llega en este momento. Hola Beatriz, ¿cómo va? ¿Todo bien? Mucho gusto. Encantada. Igualmente. Ay, por favor, hoy te digo, toda esta semana, locutor, ¿qué pasó? me pareció que fue viernes. ¿En serio? Todos los días me parecieron viernes. ¿En serio? Hoy es jueves, locutor. Hoy es jueves. Pero parece viernes, no sé si es el clima, ¿viste? Cuando viene el verano, parece que el fin de semana llega antes. Puede ser. Beatriz, ¿con quién viniste? Vine con mi nieta. Vos también, me das viernes, como día de viernes. ¿Cómo se llama tu nieta? Mi nieta se llama Micaela. Micaela, hola, Micaela. Hola, ¿idó? Ah, no, es re viernes. Mirá a Micaela, dale. Muy bien. Es viernes hoy. ¿Cómo estás? Oye, ¿todo bien? Todo bien, vos. Bien, Micaela, ¿te anotaste vos o te anotó tu abuela? Nos anotó mi mamá. En realidad anotó a la abuela porque, nada, porque es una genie. Así que hoy le tengo toda la confianza. Vamos, todavía, Micaela, ¿qué te dedicas? Estudio, traductorado, científico de inglés. ¿Traductorado? Científico literario de inglés. Ah, o sea que hablar, si no es científico literario, hablas bárbaro. Sí. ¿Sí? ¿Hablas muy bien inglés? Espero que sí. ¿Cuántos años tenés? Diecinueve. Diecinueve años, Micaela, la nieta de Beatriz, preparado, todo listo. Axel, a verte. Es viernes, es viernes. Mirálo, Axel, locutor. Vamos todos. Es viernes, sí, para mí es viernes. Puede ser. La pregunta, la primera pregunta para Beatriz, para la abuela de Micaela. La pregunta es... A ver. Para que no caiga tu nieta. Por favor, abuela. La 9249, ¿cómo se llama las palabras que tienen un acento en la última sílaba? Y llevan tildes y terminan en NS o vocal. ¿Agudas o graves? ¿Agudas? Correcto, perfecto. Bien, vamos. Muy bien. La 8400, 27. En el... Se ríe, se ríe, Micaela, arriba. ¿De qué te ríes? No, porque estoy nerviosa, entonces necesito... Ah, de nervios, de nervios. Para sacar la adrenalina. Pensé que hacía chistes ahí, Axel. ¿Eh, no? ¿Eh? Ah, porque este también... Yo no hablo. ¿Eh? Yo no hablo, nada. Ah, no, está bien. No, no, te calenté conmigo. La 8400, 27. En el cuento de la cenicienta, ¿qué animales se convierten en caballos para transportar la carroza? ¿Gatos o ratones? ¿Ratones? Correcto, sí. Muy bien. A las 9 y 5 de la noche, la pregunta para vos es... A ver. Y es el primer chango de supermercados día, ¿eh? Que te armás ahí con Luisina. Hola, Luisina. ¿Qué día es hoy? Viernes, ya estamos todos locos acá. No, es jueves. Es jueves, jueves. Sí, pero... Casi. ¿Cuál de estas frutas crece en un arbusto, la pera o la frutilla? La frutilla. ¡Correcto. ¡Correcto! ¡Correcto! El primer chango lo tienen de supermercados día, se lo arman ahí con Luisina y con Pablo, que no debe andar cerca, ¿no? Sí, Pablo. A ver. Dale. Witzig. La pregunta ahora es... Beatriz, la 2.508, ¿cuál de estas provincias argentinas se encuentra más al norte de nuestro país? ¿San Luis o Santiago del Estero? Santiago del Estero. ¡Correcto! ¡Bien! Muy bien. Por favor, ¿eh? Para que no caiga Micaela. Además, para tener todos los productos de Filco, mirá lo que es eso, la línea más completa. Ahorrás más porque consumís menos energía. Te llevas esa heladera, te llevas ahí el microondas, el Smart Full HD, la hidrolavadora. Bueno, todos los productos de Filco, la pregunta para vos ahora es... A ver. Decime, según la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ¿cuál era la tarea de los bomberos? ¿Quemar libros o incendiar casas? Es la pregunta 8.338. ¡Quemar libros! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Sí! La buena novela esa, Locutores. Muy buena. La de Bradbury. Hay una película también que narra la historia. Si contestan bien esta, dos changos de supermercados días llenos en forma de torre. Para vos, Micaela, y para Beatriz. Muy bien. Vamos, abuela. Vamos, abuela. Micaela, de 19 años. ¿A qué te dedicás vos, Beatriz? Sí, ahora estoy jubilada. ¿Pero qué cosa...? Pero trabajo más que antes. ¿Por qué tenés laburo? Y tengo que hacerle la comida a toda la familia. Ah, bueno, bueno, claro. Te dedicás a Fulia. ¿Y antes qué? ¿Trabajabas de otra cosa? Antes era maestra jardinera. Terminé como directora de Un Jardín de Infantes. La pregunta, entonces, si contestás bien esta, se llevan dos changos de supermercados día. ¿Qué artista internacional protagonizó, junto a Elena Roger, el musical Evita en Broadway? ¿Jayanne o Ricky Martin? Ricky Martin. ¿Cómo? Ricky Martin. ¿Te acordás de haberla leído? Sí. Sí, estudiaste. Muchísimo. Ah, ¿leíste? Son miles, son miles de preguntas. Todo, y mi nieta me tomaba, y mi hija también. ¿En serio? Estuvimos estudiando hasta el último minuto. No, lo que quiere la nieta a la abuela, ¿eh? La amo con toda mi alma. Con toda tu alma, la madre. Es mi persona preferida en la tierra. ¿En serio? Sí. Dice Ricky Martin, la respuesta es correcta. Claro que sí. Bien, ganaron dos changos de supermercados día. Gracias, Día. Para que no caiga la nieta en la selva, en el pantano, cuando son las 9 y 9. Decime. Esta pregunta es presentada por, ¿sabés por quién, Micaela? ¿Por quién? Por Adnay. Sí, Micaela, vas a poder disfrutar sin parar este verano con zapatillas muy cancheras y sandalias súper frescas. Micaela, no te pierdas la nueva colección llena de colores y diseños. Podés verla completa en www.adnays.com. Seguinos en las redes como arrobaadnays, ok. Y conseguirlas en las mejores casas de deportes del país. Si usás Adnays, estás a la moda. Mirá. Adnays, 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 Adnays. Bueno, no hay estrellas, ¿no? Se ven ahí arriba. Micaela, Axel. Nosotros somos las estrellas. ¡Opa! ¡Opa! Te dice que te cantaban eso para aflojar. ¿Sufrías? Sí. La pregunta ahora es... A ver. Sin opciones. Esta es sin opciones, ¿no? Ah, no. Con opciones. Con op... Una con opciones. Ah, está bien, porque contestó seis. Ahí veo. Recién ahí veo el indicador. Porque contestó seis. Me queda una más con opciones y tres sin opciones. ¿Cuál es la altura aproximada de la Gran Pirámide de Giza? ¿140 o 225 metros? 140 metros. ¿Cómo? 140 metros. La respuesta es correcta. Y ahora sí. Bien, bien, vamos. Sin opciones. Sin opciones. Ya se veía en Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Hoy puntuales, ¿eh? Ok. Con MSC Cruceros, adelantate al Black Friday. Beatriz, Micaela, se adelantan. Claro, durante esta semana tu crucero. Micaela, fíjate, este crucero va hacia Brasil desde Buenos Aires en Carnaval. Para ir con mis amigas. ¿Cómo? Para ir con mis amigas. No, y con Beatriz también. Con la abuela, obviamente, la llevamos con las chicas. Por eso, Buenos Aires en Carnaval, con noche en Río de Janeiro, Beatriz. Y viene con las bebidas incluidas, Micaela. Así me gusta. Muy bien, por solo 69.990 pesos vas a vivir una experiencia inolvidable y además págalo en seis cuotas sin interés. No te lo pierdas. Miremos. Este no es cualquier algodón, cuidadosamente seleccionado, para hacer no cualquier cama, ni decirse cualquier te quiero a bordo de cualquier barco. Porque este no es cualquier crucero, es un crucero MSC. Bueno, Micaela, la pregunta, Beatriz, es cuál es la capital de Siria. Nos vamos un corte rápido al corte para que no caiga Micaela. Están yendo por los 10 años, están yendo por todo, pero claro, quedan las tres más difíciles. Sí, sí, sin opciones. Bueno, esto es vida. Esto es vida, Beatriz, Micaela. ¿Sabés por qué es vida, Micaela? ¿Por qué? Porque tienen siete correctas. Porque hay tres sin opciones. Porque ya llega Argentina, tierra de amor y venganza. Porque van a ganar todo el kit de productos de Filco. Vamos a ganar. Porque además, te podés llevar este juego. Cinco segundos. Te lo buscás en las mejores jugueterías. Acá está el cinco segundos. Miré que no esté dado vuelta, ¿viste? Sí, perfecto. ¿O no, locutor? Perfecto. Es un juego que es éxito en todo el mundo y ahora también en Argentina a través de Toico. Bueno, si contestás bien esta, sos espectacular como presentás. El juego es tuyo, ¿eh? Pero lo presentás excelente el juego. Impecable. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es la moneda oficial de Dinamarca? La 9309. Corona. ¿Cómo? Perdón, 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 perdón. Había quedado otra. Ah, no, 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 no. Pero esperá, 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 esperá. Pero la pregunta yo te la hice. Porque me dicen que había quedado otra. Esta te la voy a hacer, la de Siria. Pero perdón, como fui con la que seguía, querés contestar primero una. Porque, a ver, vamos con la otra, con la que yo le hice. Es un error mío, ¿se entiende? Pero van las dos. Sí, sí, perfecto. Lo que pasa es que pensé que había contestado la anterior. Estamos en vivo, ¿viste? El chabón lo dice, claro, porque se equivocó. Está bien. Bueno. 9-24. Pasé a la que sigue, pero la otra ahora viene, ¿no? ¿Te cambio el orden? ¿Te importa? No. No. ¿Cuál es? No, me dice producción que haga. Ok, ok. Hago la pregunta anterior. Ok, ok, ok. Disculpá, tengo que ir a hablar allá. ¿Viste? Esos tipos se armó un lío, bárbaro. No, pero porque, perdóname. Pero ahí está, ahí está. Está en juego 10 años, 10 años de estadía, por supuesto. Todos los productos de Filco. Así que, en orden, perfecto. Producción, ¿cuál es la capital de Siria? Creo que Damasco. ¡Correcto! ¡Wow! Muy bien, vamos. ¡Wow! ¡Wow! Si contesta bien esta, se llevan tres changos de super... No, no, no. La amás a tu abuela. No, es una genia, ¿viste? Yo te dije que sabía todo. Una genia total. Muy bien. Axel, ¿cómo está todo ahí arriba? Bien, bien, bárbaro. Ella está muy feliz. ¿Cómo? Está muy feliz. ¿Y vos? Mal, ¿no? No, yo estoy bien. Sí, yo te veo a vos. No, no, pero bajón no. Yo, no. ¿Cero? No, mi cuerpo ya siente que viernes. Sí, además. Ah, bueno, mi cuerpo de él pide salsa. Escuchame. ¿Cómo era la canción, este... ¿Esa? Sí. ¿Te la canto? Sí. Oye, mi cuerpo pide salsa. Y con este ritmo nos vamos a bailar. Ah. Tanán, tanán. Está bueno. Ah, sí, era buena esa canción. Era buenísima. La de Tu cuerpo pide salsa. La pregunta ahora. Ahora. Y sí, la 9309. Llegó. ¿Cuál es la moneda oficial de Dinamarca? Corona. ¿Correcta también? Muy bien. Muy bien. Qué bárbaro. Vamos, abuela. Una más. Una más. Son los 10 años de viaje, Beatriz. Auspicia Michelin este verano. Aprovecha el 15% off en neumáticos y disfruta de manejar tu auto con la seguridad y durabilidad que solo te da Michelin. Como siempre, Michelin te da más, más, por menos de lo que imaginas. Te esperamos en Facebook y en michelin.com.ar. Mirá. A ver. Con Michelin, tu verano es inolvidable. Aprovecha el 15% off en neumáticos y disfruta el verano con la seguridad y durabilidad que te da Michelin. Te esperamos en Facebook y en michelin.com.ar. Bueno. Entonces. Me tenés que decir buenas noticias. Es año, no es fecha. Es año. A la 9.27 ya se viene Argentina, tierra de amor y venganza. Y tenés que pensarla bien. La 9.313, ¿en qué año se disputaron los Juegos Olímpicos en la ciudad de Barcelona? Y Únigo termina la semana y en Únigo empezaron las ofertas. Ya arrancó el Black Friday. Claro, aprovechalo. Disfruta un mes gratis en el mejor seguro para tu auto. Si contratás ahora, ahorrate, ahorrate el segundo mes de tu seguro. Además, Únigo te da la asistencia más rápida del mercado. Bonificaciones en tu cuota, descuentos en servicios para tu auto y muchos beneficios. Te lo vas a perder, entra ahora a unigo.com.ar y descubrí un seguro distinto para vos y tu auto. Vos pensá tranquila, que ya tienen tres changos de supermercado. Día, están yendo por los 10 años en ese... Buscá tranquilo, tu cuerpo pide salsa. Fijate, Micaela, son 10 años... Vos tenés 19, Micaela. Sí. Bueno, 10 años de estadía en ese... Poné, tu cuerpo pide salsa. Fijate. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, eso. Oh, sí. Ahí va. Mirá, 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 mirá. Tu cuerpo pide salsa. Eso. Mirá, mirá, Luisina, mirá Luisina. A ver, a ver. Y Pablo. Eso. Mirá los 10 años de viaje. Fijate, mirá, 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 mirá. Mirá, ¿dónde son los... Fijate, 10 años de viaje en ese lugar. Fijate la estadía. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahí está, 10 años. Gracias, Solanas. Ganó el juego 5 segundos, ¿eh? Sí, claro. Sabemos, ¿no?, que lo ganó. El juego había contestado bien la de Siria, la de Dinamarca. Sí, sí. La pregunta ahora es... A ver. A ver. ¿En qué año se disputaron los Juegos Olímpicos en la ciudad de Barcelona? Si la memoria no me falla, 1992. ¿Micaela? Yo creo que sí, que es esa. ¿En serio? Yo creo que sí. ¿La habían leído? Sí, esa la leímos varias veces. Todas las de las fechas las practicamos un montón. Micaela, ¿querés estar a la moda con zapatillas frescas, cancheras y muy cómodas? No te pierdas la nueva colección de Adnice. Plataformas, colores, texturas, tendencia. Sí, podés ver la colección completa en www.adnice.com. Seguinos en las redes como arroba Adnice, ¿ok? Y conseguirlas en las mejores casas de deportes del país. Si usas Adnice, estás a la moda. Mirá. Adnice, 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 Adnice. Estoy con vos andando, juntos los dos saltando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Adnice, 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 Adnice. Beatriz, 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 por favor, está contenta Beatriz. Que baje Axel, que baje, que venga Axel y Micaela. Micaela, lo rápido que bajó. Micaela, sí, por favor. Micaela, Micaela. Bueno, bueno, ahí está, Axel. Axel, que venga Pablo, por favor, que venga Pablo. Que venga Luisina, que venga Luisina. Son las nueve y media de la noche. Ya se viene Argentina, tierra de amor y venganza. Ella contestó en qué año disputaron los Juegos Olímpicos en la ciudad de Barcelona. Si contestó bien, son diez años de viaje en ese lugar. Es una hidrolavadora, microondas, parlante con conexión Bluetooth. Fijate, fijate lo que es eso, parlante. Bueno, esos son los diez años. Esto es los productos de Filco. Smart Full HD. Fijate, Mountain Bike. Heladera, aire acondicionado. Tienen tres changos de supermercados día. Diez años de estadía en Solana. No paro de repetirlo, es impresionante. Son las nueve y treinta y un minutos. Fijate, abrácense, por favor, juntos. Giren, giren si pueden, despacito, despacito. Giran, girá, 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 girá. Son las nueve. Ya se viene Argentina, tierra de amor y venganza. Esa gente está girando. ¿Qué se hablarán entre ellos, no? ¿Qué se hablarán entre ellos? Algo se dicen. Está Luisina ahí, está Pablo, está Axel. Gracias a la gente de supermercados día donde podés ahorrar. Gracias a ti. Está Beatriz. Son felices. Creo que lo sienten, creo que lo sienten, creo que lo saben. Pruen las empanadas a mi gusto porque son empanadas de verdad. ¿Eh? Por favor. Por favor. ¿Eh? ¿Qué pasó? Se trabaron. ¿Cómo, cómo que? ¿Qué, perdón? ¿No entiendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Años de viaje! ¡Bravoísimo! ¡Excelente! Muy bien. Todos los productos de Filco. Muy bien. Los tres changos del supermercado día. Gracias, tío. Hidro lavadora, parlante con conexión Bluetooth, Smart Full HD, heladera y de acondicionado portátil. Señoras, señores, ¡qué alegría! ¡Se quedan con Argentina, tierra de amor y venganza! ¡Vamos! ¡Adiós!